El diccionario Larousse de la lengua española define la palabra miserable, si bien como aquello que aplica a una cantidad que es demasiado pequeña o calificativa para el que intenta gastar menos de lo que podría permitirse. Pero en esta oportunidad pongamos nuestra atención en el enfoque que dicha palabra tiene para los abatidos, los desdichados, los que están en desgracia, los infelices, los pobres en extremo, que necesitan la ayuda económica de los demás. En ese traslado del significado de la palabra en mención, aparecen igualmente aquellos miserables que se consideran despreciables por carecer de sentimientos nobles. ¿Y por qué no? Encontrando tal concepto aplicable para quien no siente pesar o no hace algo para que aquellos pobres subsistan, mejoren, progresen o vivan bien, Víctor Hugo tocó un tema que desde el inicio de la era cristiana se conoce en escritura. La Biblia misma contempla expresiones alusivas cuando aborda con sabiduría que debemos estar listos para ayudar a los pobres, que no los olvidemos, que ignorar a los necesitados es un pecado. Recomienda también, ahí les hablan a ciertos jueces, que hay de aquel que oprime al pobre cuando en los tribunales les hacen perder su causa por el puro hecho de serlo. Déjenme hacer aquí un espacio porque valen la pena dos comentarios. Esta semana estuvieron en las oficinas del Consejo de la Judicatura varias madres cuyos hijos murieron asesinados en un lapso preferente de cinco años a la fecha. Constituyen ellas una asociación civil para hacerse escuchar. ¿Saben qué nos platicaron? Se dolían amargamente del trato de un magistrado del Estado porque habían acudido a pedirle una explicación de la forma en que dictó una sentencia, misma que favoreció en cierto modo a los homicidas del hijo de una de ellas. No cabían en la sorpresa y el impacto de saber que no es posible que al margen de ser víctimas todavía se les denigre en razón de que ese funcionario, al que solo le pedían que les explicara los alcances de la sentencia, les dijera que mejor buscaron un abogado, que claro, ellas no lo pueden pagar, diciéndoles que no valía la pena explicarles porque no conocían ni entendían de leyes y que pues bueno, ellas andaban de revoltosas y que para eso pues bueno, tenían que asumir el que se volvieron activistas sociales. Ya ni me pregunte las palabras que les dije a esas afligidas madres que debieron contestarle a ese mequetrefe insensible. ¿Qué miserables debieron y deben sentirse esas madres? ¿Y qué miserable el inepto funcionario? Recuerdo también que hace un año aproximadamente propuse a mis compañeros que tienen la misma categoría que yo, reclutar a dos personas pobres para que tuvieran acceso a dos plazas o trabajos que se iban a abrir en dos juzgados de nueva creación. Les dije que pues no estaba mal que abriéramos nuestro corazón, que pusiéramos ese granito de arena que la sociedad necesita, que los podríamos encontrar en alguna colonia de precarias condiciones. Pareciera que dije algo malo. ¿Qué creen que escuché? Un silencio tan sepulcral como doloroso. Ambas anécdotas me permiten recordar una frase que me compartió una excelente amiga. Fue pronunciada por Dertmund Tutu, premio Nobel de la Paz en 1984. Es idónea no solo para cuando no aplicamos correctivos legales, sino incluso cuando no hacemos nada y permanecemos inactivos, pasivos, dice. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el camino del opresor. En fin, retomando la obra maestra de Víctor Hugo, si bien aborda pasajes de romanticismo, de amor y el valor del perdón que es resaltado, significa elementalmente una defensa de los oprimidos en cualquier situación socio-histórica. Efectivamente, la parte importante es la gente, el pueblo, con sinsabores y gloria. No sé ustedes que amablemente atienden mis comentarios, pero yo sigo preocupado por los pobres. Siento que la sociedad no está unida en nuestro país, se ha perdido el respeto. A ellos se les atiende de una forma, a una clase media de otra y, en diferentes circunstancias, a los pudientes. Lo que hace que esa sociedad en su parte baja, de los desamparados, guarde sentimientos de rencor hacia las otras dos clases. Eso no es sano, porque en aquella se incuba más rápido la comisión de delitos. ¿Sobre quiénes? Sobre las clases media y alta dominantes. Es la circunstancia que me hace pensar que debemos rescatar a esa pobreza para darle las oportunidades de educación y empleo que merece. Debemos verlos, como dijo el Papa Francisco, al canonizar recientemente a una santa mexicana, a una colombiana y a algunos mártires italianos, como si los acariciáramos, sin miedo de acercarse a los necesitados, como la madre Lupita de México, que enseñaba a amar a los pobres y a los enfermos. Es un buen ejemplo que dijo, debe tomarse, ya que servía con ternura y compasión y eso, dice el Papa, es tocar la carne de Cristo. Démonos entonces la oportunidad de practicar de mil maneras la piedad, que no es otra cosa que la compasión a los demás. Créame, se siente estupendo dar una mano a los desdichados, a los que están en desgracia, los miserables.